Apurando las últimas horas de estas prehubas, nos hemos encontrado con Laya y con Aroba. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Nos comentan que han venido a las prehubas, pero no son de Madrid. Contadnos chicas, ¿de dónde venís y qué hacéis aquí? Yo de Barcelona. Y yo de Galicia. ¿Y cómo llegan una gallega y una catalana a pasar las prehubas en Madrid? Bueno, porque vivimos aquí, somos compañeras de piso. Sí. ¿Son vuestras primeras prehubas? Sí, aquí sí. Y contadnos, ¿qué diferencia hay? ¿O qué ambientes habéis encontrado? No sé si contabais que os encontráis una plaza abarrotada. Sí, pero muy poco madriereño. Hay muy poca gente de Madrid. Ninguno. Eso es verdad. Estábamos comentando que, bueno, la teoría es que toda la gente de Madrid se ha quedado en casa viéndolo por la tele o por el Facebook de Llamo Viajar. Y, bueno, lo cierto es que aquí solo hemos encontrado gente de distintos puntos de España. ¿Vosotras, en cuanto al fin de año, no sé qué expectativas tenéis, qué le pedís a este año nuevo que entra? Pues la misma salud que hemos tenido este año y dinero. Yo lo mismo. ¿Lo mismo? Pues pedir y viajar mucho. Y viajar mucho. Y en cuanto a estos rituales que se llevan a fin de año, no sé si sois de las que coméis uvas antes del día 31, si coméis... Hoy lacasitos. Pero 12 uvas al año siempre caen. Bien, o sea, coméis hoy, que no se pueden comer uvas porque da mala suerte y mucha gente no lo sabe, hoy se comen lacasitos. Y mañana se comen 12 uvas. Sí. Vale, perfecto, perfecto. ¿Y qué plan tenéis para fin de año? ¿Lo pasáis en Madrid? Yo en una casa rural, yo trabajando. Vaya. En un bar de malasaña. Bueno, pues le pedías trabajo al año nuevo, pues mira, hombre, claro, es que no se puede pedir todo. Yo estoy bien, yo estoy bien. Pues chica, que lo paséis muy bien y muchísimas gracias. Igualmente. Nosotros nos despedimos y bueno, estamos ya con la miel en los labios de esta suba que se nos vienen ya en apenas unas horitas.